Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de un tema que empecé hace un tiempo, que era Google Vertex AI. Estuve haciendo una serie de vídeos en los que cubría los principales servicios de Machine Learning as a Service, MLAS, y bueno, he hecho una serie de vídeos ya sobre todo cómo se trabaja con Azure Machine Learning Studio, y ahora vamos a continuar con Vertex AI. Ya tenemos un vídeo en el canal en el que explico cómo trabajar con él y también con el Gemini Studio, y hoy vamos a hacer cómo trabajar con Complexions, con la parte de PRONS, y específicamente con el tema de PRONS multimodales, que es una modalidad que desde la salida al mercado de modelos como Gemini y como los modelos de Anthropic, Cloud3, en este caso, pues tenemos ahora la capacidad de hacer unas cosas bastante interesantes, como vais a ver en el vídeo. Estos modelos, la ventaja que tienen, como ya lo hemos hablado en vídeos anteriores, es que tienen una ventana de contexto gigantesca y eso nos permite introducir todo tipo de data, de data ya no estructurada, como puede ser vídeo, PDFs, JPGs, o sea, imágenes, lo que queráis, audio también, en este caso. Los tipos de datos están un poco limitados, me refiero a que podemos, se refiere todo a prácticamente multimedia, pero vais a ver que esto no es limitación para, en ningún caso, ¿no? Y bueno, vamos allá, que... Enrollo. Muy bien, para hacer el ejercicio este, vais a necesitar una cuenta en Google, en el vídeo que ya, bueno, luego os lo apuntaré también en el canal, en la descripción de este, pero necesitáis un acceso a Google Cloud, normalmente si sois nuevos en el tema y creáis la cuenta de inicio, pues necesitaréis un... O sea, os darán un crédito de unos 200 dólares, si no me equivoco, a no ser que haya cambiado, para que podáis jugar con todas las herramientas que tiene Google. Google tiene mil cosas, como podréis ver en el menú, es impresionante la... Bueno, como todos los proveedores, ofrecen muchísimos servicios. Pero bueno, nos vamos a centrar en Vertex AI, que es la herramienta que, bueno, estará consolidando también todos los servicios de AI, como está pasando en todos los proveedores y proveyendo a su vez también el acceso a LLMES, específicamente a los que provee en este caso Google. Como podréis ver aquí, están ofreciendo ya en modo preview los modelos más avanzados, en la parte de multimodal y luego hay otros modelos que están disponibles en la parte de lenguaje, visión o audio. Bien, lo dicho, vais a necesitar una cuenta y necesitaréis también configuraros el acceso, el login con una cuenta de servicio, con una service account. Esto está todo explicado en el primer vídeo. Si necesitáis que haga un vídeo explicatorio a través de cómo se crea todo esto, pues escribiré en el canal y os haré un vídeo explicativo de esto que al final es una de las partes principales. Si no hay acceso, no hay más. También voy a trabajar en este caso con el SDK que provee Google. Como hago siempre, yo prefiero trabajar con código porque al final luego esto lo entero en alguna aplicación. ¿Qué más? Bueno, para trabajar con, una vez que tenéis instalado el entorno, la cuenta creada, el API activado, pues tenéis que instalaros en local esta librería, la Google Cloud e-platform. Y bueno, como os decía, tenéis que ejecutar, una vez que tengáis el command line, el G-Cloud, el Google Cloud, el, como os dice, el cliente, el cliente de Google Cloud instalado en vuestra máquina, pues tenéis que hacer un login para que la aplicación, o sea, el notebook pueda acceder a las APIs de Google. Bien, para trabajar con, o sea, podemos mandar una serie de, podemos mandar a la aplicación, perdón, al API de Google, al Vertex AI, peticiones en formato request, puede ser una simple request, una simple request HTTP, tiene una interfaz que simplemente es mandar a una URL, eso, a una URL donde está especificado, donde tenéis que especificar vuestras credenciales, y es la URL de acceso al API del Vertex AI, y luego podéis acceder programáticamente con Node, con, con Python, y con Javascript, si no recuerdo mal, y luego la interfaz, como os digo, HTTP convencional de toda la vida. Sí, ya os ando. Bueno, yo, en este caso, como una vez hecho el login en Google Cloud, lo único que necesitas es traerte tu proyecto y la configuración de tu región, y bueno, aquí he creado una fórmula, una, una, una función que es, simplemente, la está proveyendo directamente aquí, el, el, los ejemplos que tenemos dentro del multimodal, o sea, que no hay que, no hay que complicarse mucho la cabeza, aquí hay 20 mil ejemplos aquí, de cómo podéis trabajar, y aquí os voy a hacer una pequeña demostración de todo, de todo esto. Bueno, aquí vamos a usar el modelo Gemini 1.5 Pro, la preview, bien, y, le vamos a pasar el texto, el objeto, vamos a hacer cero softpronting, en otro vídeo siguiente, que lo estoy terminando ya, vamos a hacer un, un ejemplo también, aunque, como vais a ver, no lo necesita, el, 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 el softpronting no necesita ejemplos, el modelo es bastante potente, eh, pero bueno, vamos a, haré un, un ejemplo también con un, un softpronting, para que, para que, dándole un ejemplo, pues, haga una, una, algo similar a lo que, o intento, o extraiga acorde a un patrón que ya le estás enseñando, o que le estás proveyendo, a la hora de que le mandas esta, esta instrucción, una configuración, el output lo puedes ampliar hasta los 8000, si no recuerdo mal, 8.096, 8.192 tokens, de, de output, la, el máximo, número de tokens, que admite este modelo, son, eh, 200.000, eh, es una barbaridad, eh, no obstante, yo no sé, he conseguido, de que no me, de que no me, aceptara una petición, y no sé si es por un tema de cuota, de mi cuenta, o porque sencillamente, he excedido los 200.000 tokens, de entrada, lo, lo tengo que investigar, cuando tenga una idea de eso, porque esto está pasando, cuando, cuando hago el, el few softpronting, pues ya, ya lo comentaré, en el canal, y luego, los parámetros típicos, de temperatura, top, y top, bueno, estos parámetros, los podéis tomar, de aquí también, las, eh, las cuestiones de seguridad, que esto lo vimos, de safety, perdón, que vimos en el, están por defecto, eh, para proteger, eh, la respuesta, de, eh, discurso de odio, discurso, eh, contenido peligroso, contenido sexual, etcétera, etcétera, y contenido que sea una, harassment, ¿no? Un tipo de agresión, ¿no? Todo esto por defecto, esto hay que incluirlo, lo cual está fenomenal, y, eh, bueno, podéis incluir un tema también, de tema de más, de máximas respuestas, alguna, bueno, esto es el top P y el top, que están por defecto, no, podemos incluir también una, una, lo que llaman un stop sequence, que cuando encuentre, eh, determinado, determinado patrón, pues se pare de, de generar, ¿no? Pero bueno, está, está por defecto, podéis jugar con todos esos parámetros, y bueno, aquí lo que vamos a hacer lo primero, es un primer, eh, pro multimodal, voy a tomar, una serie de imágenes, que es un, un libro de niños, eh, a ver si lo encuentro, bastante sencillo, bueno, es un libro de niños, y que está, es un niño, es un libro que utiliza, que utilizaba mi niño, y como veis, está, bueno, está, está escaneado, en JPG, y son una serie de cosas, bueno, para un niño de 5 años, y están en ruso, y entonces, le voy a pedir al, al aparato, uy, sí, al aparato, que me lo describa, y que traslade, el texto que encuentre dentro, al inglés y al español, entonces, vamos a, a repetir el, el ejercicio, y pasamos al, suele tardar un poquito, pero bueno, como veis, la imagen 1, y a ver, vamos a ver la imagen 1, exacto, donde estás, que este me ha sido, es, Prodorsi, que es esto, ya se me ha ido esto también, ay señor, a ver, donde estaba esto aquí, entonces, tenemos aquí, la imagen 1, es esa, está correcta, que es, continúa con las filas, la imagen 2, Toki, esto es ucraniano, aunque aquí lo está reconociendo, como ruso, bueno, ruso y lukraria no se parecen, pero no son, no son similares, o sea, son similares, pero no son el mismo lenguaje, lo que pasa, que esta, esta frase, la podemos identificar, tanto como ruso, como ucraniano, y como veis, dice, roll the ball, al rodar la pelota, o sea, es increíble, lo que hace este modelo, esto es ucraniano, lo podéis distinguir, por la y latina, el ruso no tiene y latina, finish the drawing, the snare, termina de dibujar los caracoles, es este, lo que pasa es que aquí, lo que pasa es que aquí, no la veo, no la veo, y, ah, está aquí, exactamente, sotrarro, pero, esto lo ha reconocido como ruso, bueno, pues está mal, porque esto no es ruso, pero bueno, en definitiva, la ha traducido de todas maneras bien, el siguiente, es, no mayor, ok, esto está bien, aquí lo ha reconocido correctamente, veis que aquí hay una y latina, efectivamente, está correcto, este es, no mayor, esto lo podrías entender, tanto como ruso, como ucraniano, lo entiende como ucraniano, finish the drawing, the rain, termina, ya está bien, y el último, está correcto, es ucraniano, también, está ahí con el doble diéresis, no existe en el ruso, y encuentra los triángulos, encuentra los triángulos, bueno, como veis, se ha equivocado un poquito, pero vamos, la verdad es que es impresionante, bajo mi punto de vista, ha hecho OCR, lo ha traducido al inglés, te ha hecho una descripción, y lo ha traducido al español, yo, bueno, sacad vuestras propias conclusiones, luego la respuesta, nos dice también, la cantidad de tokens, que hemos gastado, 2047, ahora vamos a utilizar un vídeo, que es un pequeño vídeo, que tengo aquí, a ver si lo, donde estaba este, era el vídeo, este de aquí, es un vídeo de Shrek, que me creó una historia, para un niño de 5 años, y como veis, luego os pasaré todo esto, en el repositorio, para que lo podáis, como se dice, correr en vuestra, o ejecutar en vuestra propia máquina, y veréis que ha hecho un trabajo, bastante, bastante interesante, bastante bueno, 1322 tokens, ahora, no sé si lo podréis escuchar, a ver, lo voy a poner de estas maneras, he pasado un fichero de audio, que es una conversación, que bajé de internet, no sé si se escuchará, ¿qué si alguien decide, que lo rompe? Be careful that you keep adequate coverage, but look for places to save money, maybe it's taking longer, to get things squared away, than, y le pregunto al, al, al Gemini, que me haga una transcripción literal, esta la he comprobado, la he hecho perfecta, la transcripción que ha hecho, hablan dos personas, y luego le digo, que también, que lo transcriba, y que lo traslade al español, sencillamente, impresionante, y luego, el último prom, he tomado un reporte, que es un, un trabajo, que hice, en uno de los cursos, que hice hace, unos cuantos años, creo que en el 2016, si no me equivoco mal, sobre, time series forecasting, os lo pasaré también, solo si tenéis, interés, es un ejercicio, que tuve que hacer, de como, comprobar estacionalidad, y todo tipo de estos, estacionalidad, y, y todo esto, bueno, hice unas cuantas, pruebas, esto se lo he pasado, y le he dicho, que me lo, en PDF directamente, que me lo traduzco, o sea, que me lo, que saque los, digamos, puntos más relevantes, y que luego haga un sumario, ¿no? Y como veis, pues nada, lo ha sacado, el documento, explora los conceptos, de esta, de estacionalidad, en las, en series, y, y su importancia, para el, ¿no? Also, the, por el chilenestrater, y a un buen, bueno. Como veis, el, el modelo, promete, no promete, promete muchísimo, espero que lo, que lo saquen pronto, a producción, porque, eh, hay una serie de cosas, que tengo pensadas, y ya están en la pipeline, para, para hacer con este modelo, puede hacer muchísimas más cosas, os recomiendo, que os, os vayáis a la galería, de, de los ejemplos, hay un montón de ejemplos, que no los he probado todos, pero vamos, como veis, es impresionante, lo que pueden hacer estos modelos, tengo pensado, hacer también uno, eh, similar, con los modelos de, con el, con el cloud de three, con el cloud de tres, que, que este, además de esto, que estáis viendo aquí, tiene una ventana, o sea, este, tanto este, como, están diciendo, la gente de Google, eh, que, que van a sacar, eh, que tienen en la, eh, para sacar a producción, el modelo, o están testeando un modelo, con una ventana, de contexto, de un millón de, de tokens, como es, lo mismo que tiene, el cloud de tres, en la, en el, en la versión superior, y, y bueno, habrá que esperar a ver, lo que es capaz de hacer, por lo que veis, el modelo, eh, el primer modelo que sacaron, la versión uno, la verdad, que fue un poco decepcionante, la versión 1.5, eh, bueno, está fenomenal, bajo mi punto de vista, no obstante, os dejo, os lo dejo, a vuestro criterio, hacer las pruebas, luego subo el, el, el notebook, para que podáis, para que podáis, eh, seguirlo en vuestro propio entorno, y nada, si tenéis algún comentario, dejarlo en el, en el, en el YouTube, y, y nada, ya, y ya lo comentamos, y como os digo siempre, espero que os haya gustado, eh, a mí me ha parecido impresionante, lo que hace este, este modelo, lo estoy usando para, para un tema, con, con un, con un amigo, y quería enseñaros a todos, que, que es lo que hace, esta, este, este modelo de Google, que realmente es impresionante, y nada, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, pues dadle un like, y compartidlo con, con quien creáis, que le puede servir de ayuda, y suscribiros al canal, si no lo estáis hecho ya, venga, un, un saludo, y hasta pronto.